De nueva cuenta los saludo, esto es Voz Es, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Guillermo Correa. En esta ocasión, en el segmento de personas con discapacidad, hay un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a platicar sobre estos talleres de formación y estudio a nivel bachillerato para personas con discapacidad. ¿Dónde se imparten? ¿En qué consiste? Bueno, por eso hemos invitado en esta ocasión al estudio al contador Roberto Márez Celón. Él es coordinador de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, y esto se imparte en los centros de capacitación para el desarrollo industrial, mejor conocidos como los CECATIS, ¿no? Los CECATIS. ¿En qué consisten todos estos talleres? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la historia? El origen de este servicio que otorgan los CECATIS es un servicio adicional que, por su naturaleza de los centros de capacitación, es brindar servicios de capacitación para que la gente se integre al mercado laboral. Ahora, esta nueva vertiente para atención a las personas con discapacidad es un nuevo servicio en el que se creó hace año y medio aproximadamente, auspiciado por la Subsecretaria de Educación Media Superior, con recursos federales. y se adaptaron aulas para estas personas con discapacidad. Sí. Y esto viene desde hace varios años. Nació el proyecto en los centros de estudios de los bachilleratos tecnológicos, que son los CETIS y CECATIS. Ya. Esa es su historia. Y que, en principio, como usted bien lo comenta, estos centros están dirigidos a formar a quienes ya pueden estar en el campo laboral, pero quizás se tenía un poco relegado, no digo en el caso de los CECATIS, pero sector en general, a las personas con alguna discapacidad, ¿no? Más bien, es para todas las personas que no han estado en el servicio educativo formal. Ya. Es una nueva opción. Porque, aparte, tenemos otra vertiente que son los servicios de capacitación. Sí. Y ahí está abierto para todas las personas. Pero esto va enfocado especialmente para ellos. Y existe, hoy en día, una falta de atención a estas personas que desean tener un nivel de escolaridad, primaria, secundaria, bachillerato, y luego un estudio profesional. Y nosotros estamos ofreciéndoles la opción del bachillerato. Un bachillerato que no representa una exigencia en cuanto a tiempo. Es como una prepa abierta, solamente con asesorías, y no es necesario que la persona vaya todos los días, que vaya a un ritmo acelerado de aprendizaje. Se le va dando su tiempo de acuerdo a la discapacidad que presenta. ¿Tomaron ustedes algún ejemplo, algún antecedente para implementarlo en México? Quizá en otros países lo tienen ya muy bien consolidado, estos talleres. Sí hay un antecedente con nosotros de unas aulas, se les denominan POETA, Programa de Oportunidades de Empleo con Tecnologías de las Américas, con algunos patrocinadores internacionales e incluso del Banco Mundial. Eso tuvo su origen hace cuatro años, incluso se pusieron 64 aulas en el país, dentro de los 199 secati que existen hoy en día. Y ese es el antecedente, ya traemos una experiencia previa de todo esto para atender a estas personas con discapacidad, ofrecerles una nueva opción. ¿Comienza que como un programa piloto? Comenzó como un programa piloto hace dos años. Ahorita está consolidado. ¿Ya está implementándose en estos planteles? Ya está implementándose. Comenzamos, como todo, con dos o tres alumnos. Hoy en día tenemos alrededor de 37 alumnos. Pero los resultados son los que motivan a que genere esto, porque estamos hablando de personas con qué tipo de discapacidad. Discapacidad auditiva, visual, discapacidad intelectual leve y motriz. Esos son los cuatro tipos de discapacidad. Y debe, o el único requisito es que debe estar diagnosticado por una institución de salud. De salud y ustedes ya inician todo este proceso. Ahora me dice que es escolarizado todo esto, ¿no? ¿Tiene que cumplir con qué, además de este requisito que me resalta? Este, los requisitos son totalmente flexibles. Pues, lógicamente debe tener su certificado de secundaria. Ya. No hay un ritmo de trabajo en el cual deba cumplir en cierto tiempo para acreditar un módulo. Se va, se le va asesorando a las personas para que vayan avanzando de acuerdo a su ritmo. Y también ahí entra la competencia de los asesores para que logren concretar su bachillerato. Y por otro lado, los requisitos de ingreso es de 15 años en adelante. No hay un límite de edad posterior. Y como me dice, algo así como la prepa abierta, ¿no? Que hay esa flexibilidad que permite el desarrollo, porque seguramente deben tener otras actividades. Sí, y no hay fecha para inscribirse, no hay periodos. Está abierto todo el año. Lo que nosotros hacemos, la actividad de todos los días es buscar a estas personas dónde están. Y que en el momento que ellos decidan, con el apoyo de sus familiares y a veces de otras instituciones, por los traslados y todo lo que implica, se puedan inscribir a este sistema de bachillerato. Y es a lo que me refería yo en los instantes, de que pueden tener otras actividades. De ahí el destacar estas talleres que ustedes implementan para formar y de alguna manera abrirles al horizonte a las personas con discapacidad. Que muchos, a lo mejor se limitaban por el horario, ¿no? Que a lo mejor nada más es en la mañana, a lo mejor nada más es en la tarde. Quien me lleva, quien lo cuida, ¿no? Sí, tuvimos una experiencia, vivimos experiencias con ellos todos los días. Y sobre todo con los padres de familia. Recientemente estábamos platicando con una mamá de uno de nuestros alumnos. Y ella no, en toda su vida, en el convivir con esta persona, con su hijo, nunca la había dejado solo. Todo el tiempo estaba junto con ella. Y hasta que entró con nosotros, encontró las condiciones adecuadas para atreverse a dejarlo solo durante el tiempo que está con nosotros. Y ese es uno de los principales objetivos. Que las personas sean totalmente independientes y que después no estén a la salvaguarda de sus papás. Que se desenvuelvan por sí mismos y se integren laboral y socialmente hablando. Muy bien, pues estamos platicando sobre estos talleres de formación y estudio a nivel bachillerato. Bachillerato para personas con discapacidad en los centros de capacitación para el trabajo industrial, los CECATIS. Y para ello nos acompaña aquí, quien está a cargo de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Morelos, Roberto Márez. Vamos a dar una primera pausa y regresamos para conocer más de esta labor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voz Es. Y gracias para todos quienes participan a través de nuestras líneas telefónicas y también en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Así como Voz Es nos encuentra. Y las líneas que usted ya bien conoce, 243-6200, extensiones 158 y 184. Hoy estamos platicando con el contador Roberto Márez, quien es coordinador de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en el Estado de Morelos sobre los talleres de formación y estudio a nivel bachillerato para personas con discapacidad. Contador, ¿cómo están conformadas estas aulas? Porque me imagino que deben tener ciertos aditamentos para personas con las capacidades que ya nos enlistó, que son motoras, auditivas y demás. Me imagino que el proyecto también contempla todo esto. Sí, totalmente. Se considera desde el acceso al plantel. Se tiene que adaptar para que este tipo de personas puedan accesar a las aulas. Ya en el interior de las aulas se tiene la distribución de espacios, también son adecuadas para que las personas se puedan desenvolver dentro de la misma. Y por otro lado tenemos tecnologías adaptadas como la impresora braille, los teclados también. Para las personas que no tienen extremidades, que lo puedan manejar a lo mejor con el codo, con el pie. Y esas son, les facilita el aprendizaje a los alumnos con el apoyo de los asesores. Y es personal especializado quien acondicionó todas esas aulas, ¿no? Definitivamente. Nos dieron las especificaciones técnicas para esas adecuaciones y se fue supervisando y verificando que cumpliera todos los requisitos de accesibilidad y facilidad para estas personas. El personal docente, no sé si es el que está frente a grupo, ¿también tuvo una preparación previa para todo esto? Sí. ¿Qué perfiles cumplen? Antes de estar frente a grupo deberían cumplir un requisito de perfiles, tales como de psicología, ya experiencias previas en el trato con personas con discapacidad, además de la preparación profesional. Y posteriormente se les dieron cursos para que pudieran trabajar específicamente con cada tipo de personas de acuerdo a la discapacidad que tienen, como también el lenguaje a señas y el manejo de las tecnologías adaptadas. Sí. Y esto es una constante evaluación, ¿no? Del desempeño, me imagino. Constante y además constante la capacitación. Durante un año, un ciclo escolar, reciben por lo menos un curso de actualización. Ellos también son capacitados, ya me decía, lenguaje a señas. Me imagino que hay cuestiones tecnológicas, ¿no? Para manejar los aparatos que también deben estar preparados. Definitivo. Deben estar, tener los conocimientos para el manejo de esas tecnologías y también el lenguaje a señas mexicano porque hoy en día existen, no hay un lenguaje universal, pero sí hay un lenguaje mexicano que es el estándar que explica y que ellos son lo que están aprendiendo y cada vez lo van haciendo más, más perfeccionando. Nos decía ya que son 37 alumnos. Sí. ¿Qué hay en qué plantel? En el CECATI 147 de Cuautla. Ajá. Y hay que, nos dice que es bachillerato, pero se enfocan a determinadas materias, ¿es en general? Es un bachillerato en general, pero además como está inmerso en un centro de capacitación en la cual se manejan muchas disciplinas, se les ofrece la posibilidad de especializarse en otra área. Por ejemplo, en la área de informática, que son de las más amigables para este tipo de personas, que no requiere exponerse físicamente en informática, inglés, contabilidad, áreas que pueden ser, en la cual ellos cuando egresen puede ser un campo de aplicación, un campo de formación. Y que pueden utilizar estas herramientas que ustedes les proporcionan precisamente, ¿no? Para llevarlas a cabo, no sé, si es a través de la computadora u otras herramientas. Sí, la computadora, impresoras, y pues todo también ya conectado con internet, todo lo que implica. Entonces, tiene mayores herramientas. Yo observo que estos temas de las capacitaciones también tienen mucha vinculación con las nuevas tecnologías, con lo que hoy prácticamente tiene mucha demanda, el campo laboral así lo requiere. Así es. ¿Es uno de los propósitos precisamente para estos estudiantes? Sí, es un, además de propósito, es una necesidad en la cual tengan como herramienta utilizar las tecnologías de la información. Porque, pues hoy en día, quien no está familiarizado con esos temas, es como sea un alfabeto. De ahora, ¿no? Que no saben utilizar el teléfono, desde el teléfono, ahora ya inteligente, las tabletas. Pues ellos que, además de salir adelante por la discapacidad que presentan, encontrar un trabajo es muy complicado todavía. Sí, hay mucha resistencia. Ahí ya nos toca hacer mucha labor con el sector productivo, el sector público, y estamos haciendo gestiones dentro de un comité de vinculación donde invitamos a todas las instituciones para que precisamente cuando ellos estén en oportunidad de integrarse al mercado laboral, pues ya tengan un lugar asegurado. Pero que se convenzan el sector privado y el sector público de que van a recibir una persona capaz y a lo mejor con mucho más habilidades, con mucho más competencias que otras que nos consideramos normales. Y esto es muy importante. Ustedes prácticamente lo certifican. Ustedes son la garantía de que a este trabajador que puedan incluir en sus filas las empresas, público, privado, el sector público, el sector privado, va a cumplir con estas metas que buscan, ¿no? Sí, les certificamos los conocimientos. Un tema que a veces se enfrentan estas personas es que creen que las evaluaciones que ellos hacen son complicadas, pero ya cuando se dan cuenta que es un reto, lo logran, ya todo lo demás se les hace fácil. Entonces, no les podemos facilitar tanto las cosas porque vamos a ingresar personas sin las competencias adecuadas. Por lo tanto, ellos tienen el gran reto de acreditar todos los módulos tal como lo acreditamos todos los demás. Entonces, eso nos garantiza que va a ser una persona apta para desempeñar cualquier actividad. Muy bien. De ahí la importancia, ¿no? De que desde la escuela se vincule con las empresas y demás sector público, que ya poco a poco, ¿no? Están implementando también esas políticas de abrir. De inclusión laboral. De la inclusión laboral, de lo cual estamos platicando hoy con el responsable de esta Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo en Morelos, Roberto Márez, sobre estos talleres de formación y estudio a nivel bachillerato para personas con discapacidad. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí en Voces. Gracias a quienes continúan a través del canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión y a quienes lo hacen, por supuesto, a través de las cuatro emisoras de radio de los medios públicos del estado de Morelos. Estamos platicando sobre el tema de los talleres de formación y estudio a nivel bachillerato para personas con discapacidad, un sistema que ya nos ha adelantado y detallado Roberto Márez, quien es coordinador de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Es algo muy parecido a la prepa abierta, ¿no? Así es. Con sus aditamentos y demás. Roberto, me comentabas que si bien son 37 alumnos, seguramente esto puede venir a más, ¿no? Y ustedes están preparando para todo eso, porque en el país hay otros ejemplos que se puedan destacar. Sí, esto va a crecer definitivamente de manera exponencial, porque estas prácticas se van platicando de persona a persona y cada vez van llegando más personas con discapacidad que quieren ingresar a este servicio de bachillerato. Y que quieren seguir superándose, además. Sí, hay manifestaciones claras. Incluso nos piden el apoyo para ingresar a universidades. Entonces, la respuesta que les damos es que cumplan con todos sus módulos, acrediten su bachillerato y eso les va a garantizar que ingresen a un sistema superior. ¿Hay becas? ¿Hay apoyos? Hay becas. Hay becas. En el caso de las personas con discapacidad, todos estos muchachos que entran, se les registra en un sistema de becas que da la Subsecretaria de Educación Media Superior y se les proporciona un pago bimestral en el cual durante todo el tiempo que están estudiando, están recibiendo ese pago. Ya. Sí, ese apoyo. ¿Y este apoyo es que para traslados o los especifican ustedes en qué lo deben ejercer? ¿Es libre? Es libre. Simplemente se les valida y se les entrega una tarjeta que ellos deciden para qué lo aplican. Y este es durante todo el periodo. Durante todo el tiempo que están en el proceso de formación. Sí. ¿Qué relación hay? Porque me imagino que esto también tiene que ver, y es importante, ya nos adelantabas algo con la familia. Porque si bien la formación, la educación, la instrucción es directamente al alumno, ¿cómo influye en los que están a sus alrededores? Es un impacto tremendo. La familia tiene mucho que ver desde el hecho de que le brinde las facilidades a esas personas. Porque nos topamos con casos muy lamentables en que la persona está prácticamente recluida en su casa. Y quienes tienen el deseo de ayudarles, los incorporan a estos procesos de formación y de superación. Y cuando se dan cuenta de que existimos nosotros como una opción de formación para ellos, ven las cosas desde otra manera y continúan luchando, buscando alternativas. Y pues también hacemos la labor nosotros con apoyo desde lo psicológico con la familia, pláticas de sensibilización para sus familiares, para quienes de alguna manera intervienen con ellos. Y solicitar apoyos a las instituciones públicas. Y eso es también continuo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque estas personas, en ocasiones, se les cierra el mundo totalmente. Y si nadie les ayuda en ese sentido de superarse, pues se olvidan y transcurren los años y sigue lo mismo. Entonces, ahorita con estas posibilidades, ya vemos insertadas a personas que han ingresado, ya no del sistema de bachillerato, de las otras aulas que tenemos con tecnologías adaptadas, de que ya son productivas. Ah, qué bien. Así es. Es decir, ¿les dan un seguimiento? Sí. ¿Sí? Sí. Aparte de la capacitación que damos, tenemos un programa de seguimiento a los egresados. Ajá. No como debería ser, pero sí sabemos dónde están, qué están haciendo. Y tenemos índices de inserción al mercado laboral y algunas experiencias que son exitosas. Estamos hablando de servicios que ustedes proporcionan gratuitos. Son gratuitos. En el bachillerato solamente van a pagar sus evaluaciones, que son alrededor de 65 pesos por módulo. Pero todo lo demás son gratuitos, además de la beca que reciben. Ya. Y por otro lado tenemos las aulas poeta, que ahí sí son para que las personas adquieran habilidades y que rápidamente se inserten en el mercado laboral. Ajá. Y ahí los cursos sí tienen un costo promedio de 200 pesos. Ya. Y esto nos ha llevado a cobrar esa cantidad porque la experiencia anterior es que si no les cobramos, las personas no lo toman en serio y se nos van. Sí, claro. Hay deserción. Entonces ahí hay un interés económico. Ajá. Es una cantidad mínima porque un curso dura aproximadamente de cuatro a cinco meses. No vamos, si se compara con lo que se tiene afuera. Sí, no hay punto de comparación. ¿Ustedes proporcionan todos los materiales didácticos que se llegan a utilizar durante toda esta formación? Sí. Sí, como son en la mayoría de los casos computadoras y todo eso, no requiere de muchos insumos. Sí. Como sería el caso de los otros talleres donde se utilizan, para el caso de alimentos y bebidas, demasiados insumos. Pero en este caso el plantel provee de todos los insumos. Para los interesados que nos ven y nos escuchan, Roberto, ¿cómo pueden conocer más de todos estos talleres, de estos programas que han comenzado a dar resultados? ¿Tienen alguna página? ¿Pueden acudir a alguno de estos centros para conocerlo, llamarles por teléfono? Sí, tenemos, en el estado hay tres centros de capacitación. Uno está en CIVAC, otro en Coautla y otro en Traquiltenango. Cubrimos las tres regiones del estado. Por otro lado existe una página a nivel nacional de la Dirección General del Centro de Formación para el Trabajo, que así por su sigla se puede accesar dgcft.cems.gob.mx. Y ahí viene toda la oferta educativa, incluidos los servicios para personas con discapacidad. Por otro lado tenemos teléfonos a su disposición para ampliarles la información. En Cuernavaca es 777-516-3115 y 777-516-7551. Y ya ahí les canalizamos a cualquier centro de capacitación con mucho gusto. Ah, qué bien. Y los horarios, digo, son los de oficina. Horarios de oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche les podemos atender con mucho gusto. Y así mismo los servicios de capacitación y de bachillerato están en esos mismos horarios. Roberto, ¿algo más que quieras compartir? Sí, que también además del servicio de bachillerato tenemos dos aulas en CIVAC y en Traquitenango con tecnologías adaptadas en la cual se da principalmente cursos del área de informática para personas con discapacidad. También con tecnologías adaptadas, con amplios espacios, de tal forma que pueda ser accesible para todas estas personas. Y bueno, estamos haciendo la labor de darles este servicio a las personas con discapacidad, pero también es conveniente que nos unamos a otras instituciones, tanto públicas como privadas, para darles mayores oportunidades a estas personas. Gracias por acompañarnos, Roberto. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Seguramente estaremos en otra charla con temas porque tienen muchos que compartirnos estos centros de capacitación para el trabajo industrial. Gracias, Eduardo. Al contrario. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quédense en esta programación, televisión y radio del Instituto Molense de Radio y Televisión. Soy Guillermo Correa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!